En esta canción quiero expresar todo lo que mi corazón sintió por ti Y escucha el canto de Cumbia Yo sé que no es fácil olvidarme de ti No encuentro sentido a mi vida si no estás tú Eso me duele, pero ya que importa Tu destino no es estar conmigo, sigue tu camino y yo sigo el mío Sin ti Vamos a volver a amar, yo necesito sanar mi corazón Que en este momento ya se está partiéndonos Vamos a volver a amar, yo necesito una persona que me dé verdad Y que a pesar de todo Que es en otra caja ¡Oh! 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 Yo sé que no es fácil olvidarme de ti No encuentro sentido a mi vida si no estás tú Eso me duele, pero ya que importa Tu destino no es estar conmigo, sigue tu camino y yo sigo el mío Sin ti Para volver a amar, yo necesito sanar mi corazón Que en este momento ya se está partiéndonos Para volver a amar, yo necesito sanar mi corazón Para volver a amar, yo necesito sanar mi corazón Que en este momento ya se está partiéndonos Que en este momento ya se está partiéndonos Para volver a amar, yo necesito una persona que me dé verdad Y que a pesar de todo Efectivirle Que se nutratan Música Y escucha Mi caña De clubia Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.